Gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenidos a Arroba Meridiano Cene y su espacio. Si se queda los próximos 55 minutos, conocerá los puntos de vista del señor Ramírez. Muy buenas tardes. Y un servidor. Y estaremos en contacto con ustedes. Entonces, comienza otra semana laboral y con ella la atención del país ante la situación política. Hoy el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana se reúne a las 7 de la noche para tratar algunos temas de interés. Se habla de muchas cosas. En el fin de semana, el secretario general del PLD, Reinaldo Paret, confirmó la convocatoria y adelantó que el Comité Político fijará la posición institucional sobre la resolución de la Junta Central Electoral que eliminó el arrastre en 26 provincias y lo permiten 6 para los comicios del 2020. También hay dos seguidores del presidente Medina, Ventura Camejo y Radamés Camacho, que han adelantado que propondrán la repostulación de Danilo Medina. Bueno, el señor Camacho, quien es conocido por ser incondicional con Danilo, aún tenga o no razón, como Camacho dijera en un momento determinado, que él no tenía que ver si las propuestas eran buenas o malas, que si las proponía Danilo Medina eso era lo que iba. Bueno, pues lo tienen como seguro por si el señor Camejo se echa para atrás. Dos puntos que tratar. Primero, lo de que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana fijará la posición institucional sobre la resolución de la Junta Central Electoral del arrastre para 6 provincias y el no arrastre para 26. Yo creo que la posición institucional del Partido de la Liberación Dominicana debe ser acogerse a lo que dice la Constitución y las leyes. Ni siquiera plantearlo en el Comité Político, sino que el presidente de esa organización y el secretario general pues anuncien al país que se van a acoger a lo que dice la Constitución de la República. Porque si tomamos esto como premisa, entonces esa reunión de hoy en la noche estaría bien movida y estaría cargada de visos, de ilegalidad. En el sentido de que si el Comité Político tiene mayor prestancia que la Constitución de la República, se convertiría en un políguro. ¿Te acuerdas del políguro de la antigua Unión Soviética? Tú estabas chiquito cuando... Muy pequeño, pero lo he estudiado. Sí, pero desde Stalin, toda esa gorra que tiene Danilo, aparte de Ho Chi Minh y Mao Zedong, la tenía José Stalin. Estaríamos pasando por Lenín, Stalin. Después de Stalin fue, creo que Nikita Khrushchev. Y después de Khrushchev, ¿quién fue? Leoni Bresnev. Y al final en la línea... No, espérate, después fue Yuri Andropod, creo que fue. Y así siguieron cargándose los secretarios generales del Partido Comunista Ruso hasta llegar a Mikhail Gorbachev. Pero lo que quiero significar con esto, que cada uno de esos individuos manejaban el políguro como un brazo de ellos. Y al que no le gustaba, le rompían el pepueso. Y parece que el políguro dominicano, el comité político, está en eso. El comité político, más que el comité político, debieran cambiar el nombre. Lo que diga Danilo, eso es lo que va. Y entonces Danilo está por arriba de la Constitución al momento de determinar esta noche qué es lo que van a hacer con la sentencia del Tribunal Constitucional. Digo que augura malos indicios, o malos augurios, rodean el panorama político dominicano. Porque si toman eso con esa pinza, tomarán el asunto de la repostulación o la repostulación del presidente Medina, violando la Constitución, violando acuerdos firmados por ese políguro, es decir, por el comité político, en el cuatrenio pasado, de que se acogían a abrir otro mandato al presidente, la posibilidad de otro mandato, pero que esta era la última vez y que se comprometía cada uno de los miembros del comité político firmantes a cumplir con ese acuerdo. Una lamentable posición que refleja una falta de personalidad, de templanza, de la mayoría de los miembros del comité político, del sector danilista, que no sea Danilo. Porque Danilo Medina lo que demuestra con esto es que no tiene palabra, no se le puede creer, no creen juramentos, ni mucho menos, pero los otros que se sienten o se deberían sentir comprometidos con sus palabras porque no son ellos los actores del proceso, entonces se adhieren por simple ambición, ambición, por simple ambición a las posiciones del presidente Danilo Medina. Ese comité político, ya que los Estados Unidos están quitando visa, debería quitarle la visa al 80% o al 90% del comité político. De hecho, le han quitado la visa a unos cuantos. Creo que Gonzalo Castillo no tiene visa, que, ¿cómo se llama? Jiménez Vichara. Jiménez Vichara tampoco tiene visa, pero no se debería reducir a esos dos individuos que por su mala administración y sus escándalos que han provocado eco a nivel internacional, pero que aquí hay mutis en los medios de comunicación y los sectores de poder fuera de la política también hacen mutis. La prensa como poder cuarto, el cuarto poder, que ni tiene cuarto ni tiene poder, pero esos son los de abajo, los de arriba, sí. Hacen mutis, hacen silencio, pero el 80% de esos individuos no deben tener visa porque más que políticos parecen malhechores del erario, gente con ningún tipo de concepto político y más bien son gentes que han arrabalizado aún más lo que es la política en República Dominicana. Y usted decir arrabalizar según más lo que es la política en República Dominicana es algo verdaderamente alarmante. Usted llega un momento que dice, coño, pero no pueden hacer más estos políticos dominicanos. Y no, aquí se le ha puesto un dos o un tres, arribita, al cuadrado o al cubo. Y se ha magnificado lo que es la corrupción y mucho más el accionar político fruto de esa misma corrupción, porque todos esos movimientos no son por lealtad de Danilo Medina. Esos movimientos son cubriéndose la espalda porque irremediablemente esa gente va a tener que cargar pesado y va a tener que responder a la justicia en los próximos años. Cuando digo los próximos años, tal vez digo el próximo año. En un año y seis meses ya estarán cantando otro tripo de discurso, discurso de yo no lo sabía, un discurso de justificación. Y mientras más, mientras más se radicalicen en sus posiciones reeleccionistas, mayores repudios que tienen ante la población dominicana. El día de hoy, con tantos temas en República Dominicana pendientes por resolver, uno se siente lastimado al ver que lo que copa el tema central es la violación de la ley. Nosotros no deberíamos estar hablando de que la Constitución debe ser reformada o no. Nosotros no deberíamos tener vigilantes en la Cámara de Diputados porque los diputados se van a vender. Nosotros no deberíamos estar discutiendo todos los sectores, algo que es un absurdo, solo porque una persona y un grupo, por supuesto, del Comité Político, de funcionarios que quieren seguir en el erario público, le hacen coro a esa posición del que la plantea. No es posible que el andamiaje jurídico, que el clima de inversión, que el poco avance institucional que hemos tenido, hoy se pongan entredichos solo porque una persona desea seguir en el mandato presidencial. ¿Pero bajo qué argumento? Bajo ninguno. El argumento es que después que juramos ante Dios, ante nuestra familia, ante el partido, pero ya no importa, ok, porque eso él podría decir, y me refiero al presidente Danilo Medina, que eso es dialéctica de la política, ok, pero estamos hablando de la ley, que ya la violaron en el 15. Pero dialéctica de qué. Bueno, en el 15 ya la violamos. Eso es una sinvergüencería. Una sinvergüencería. Es dialéctica. Tú le estás dando una categoría a estos individuos que no se la merecen. Muy bonita, eh. Miren, el fin de semana, el nacional, coño, tú eres como Danielita, vamos a tener problemas. ¿Danielita? Sí. Daniel. Oye, el nacional, el fin de semana dio a conocer, el nacional de ahora, que era del fin de semana, dio a conocer una información, decía el diario, por una fuente de la embajada norteamericana, de que se le iba a retirar la visa a los congresistas que voten por la reforma constitucional para la repostulación de Danilo Medina. Esa noticia se queda ahí, pero mis datos dicen que le van a quitar la visa también a los que sobornen. A los que sobornen que todavía no le han quitado la visa. Sí, porque hay algunos que la quitaron. No, a algunos no, a muchísimos, de los que están sobornando. A muchísimos. Me decía, aquí no hay, rara, yo creo que el único funcionario que tiene visa en el Palacio, a excepción de Danilo Medina, es Gustavo Montalvo y el de Economía. ¿Ese sí? Esos dos, esos tres, Danilo, Gustavo Montalvo y el de Economía son los únicos que tienen visa en el Palacio. Ah, no, y el consultor jurídico también tiene visa, que yo sepa. Después, los Estados Unidos calladitos le han ido quitando la visa. Si usted ve un funcionario del gobierno en Estados Unidos, de esos que están en el Palacio, diga qué misión oficial que anda. No pueden ir de vacaciones, se tienen que ir para España a pasar la Navidad, si quieren vacaciones, como el caso de José Ramón Peralta. Si no recuerda la actividad del día 4 que tenían el United Palace, que iba a ir el ministro administrativo, ¿por qué no fue? Porque no puede entrar a Estados Unidos, José Ramón Peralta, si no es en viaje oficial. Y un viaje a reelección no es un viaje oficial. Él tiene que demostrarle al Departamento de Estado que si entra a Estados Unidos es una visita oficial, con su visa oficial. No con su visa de turista. No puede ir a Walt Disney. Ni puede esquiar a Reno. Pero el problema no es ni siquiera que no puedan entrar, es que los Estados Unidos, después de la declaración aquella, puede extender a otras situaciones. Pero eso no se queda ahí. ¿Tú ves la gente de la Junta Central Electoral con la vagabundería que están haciendo con el arrastre? Castaño y su grupo. No, Castaño no. El pleno de la Junta Central Electoral, a excepción del doctor Roberto Saladín. Exacto. Pero Castaño fue que lo indujo. No, pero los cuatro jueces. Tú no vayas a inducir. Los cuatro son grandes. Se han prestado a hacer una especie de títeres del Palacio Nacional y del presidente Medina. Oye, un juez, un miembro, que ya no es juez, un miembro de la Junta Central, cuatro miembros de la Junta Central Electoral. ¿Qué país es este? Usted ve lo que yo le decía acerca de cómo se seleccionan las altas costes y la judicatura y los miembros de la Junta Central Electoral. Usted tiene, vuelvo y repito, que cabildía eso. Una vez usted cabildea eso, ya sea con el jefe del país, que es Danilo Medina, el presidente, o ya sea con uno de los ministros en llave del presidente, cercanos al presidente o con el presidente del Senado, y ahí usted le o usted directamente o manda a un cabildero de esos con sotana que aparecen por ahí para que entonces le lea la lista de todo lo que usted está dispuesto a hacer. Entonces, si esa gente que maneja en el poder, usted lo convence, o su cabildero, entonces le dice, si, dile que venga. Entonces, mira, tú, ok, nosotros te vamos a dar esto, pero tú tienes que comprometerte a esto, a esto, a esto, a esto. Así que, ¿quién le diga a usted que pertenece a las altas cortes o que bajo este esquema, verdad, o que fue seleccionado miembro de la Junta Central Electoral porque él estaba en su casa y lo mandaron a buscar por lo intachable inmaculado que es, dígale que es mentira. Que en los gobiernos de Danilo Medina no hay cena gratis. Que si le dan una posición es por algo que usted tiene que hacer. Apréndase eso. Entonces, aquí hay que empezar a desmontar una serie de hipócritas que están dentro de la sociedad civil que viven pescando en más revueltos. Y entonces se sitúan a una altura de inmaculados, de gente intachable, cuando la verdad es que son gente que tienen precio. Miren los escándalos que han surgido con la compañía que abastecería o que abastece de equipos sofisticados, eléctricos, a la Junta Central Electoral. Se arma un lío con eso. Ha habido denuncias de todo tipo. Ha habido denuncias de tráfico de influencia. Una compañía ofreciendo los equipos, estilo Punta Catalina, ofreciendo los equipos más caros, ofreciendo menos garantías. Pues se le gana un concurso. Acompañía mucho más grande que ella. Esa compañía tenía menos de medio millón en capital. Pero no dice nada. Sí, pero se relacionan. La madre del que aparece como representante de esto es una funcionaria pública. Cha, cha, cha. Y se está hablando de 20 millones, pero eso es para octubre. En el contrato se estipula que también se van a seguir comprando aparatos para las elecciones. Eso es para las internas. Entonces, para completar las elecciones municipales y generales, vamos a seguir comprando aparatos. Y entonces, esa gente protegida de la Junta Central Electoral, y habría que ver cómo fue que lo protegieran, garantizan, si la sociedad no se para en dos patas, garantiza que van a seguir comprando aparatos y que le van a montar la informática a la Junta Central Electoral en febrero y en mayo. Entonces, todo esto que hemos dicho de la Junta Central Electoral, programa por programa y no desde ahora, tómenlo en cuenta. Nosotros planteamos las cosas como son y no tenemos que ir a favor de la corriente de nadie. Haga un ejercicio de memoria y usted va a ver todo lo que hemos dicho en cuanto al Gobierno Central, en cuanto al Congreso Nacional, en cuanto a la Junta Central Electoral. ¿Ha surgido así? Comenzamos con Punta Catalina, que a propósito, el miércoles van a ser nueve semanas de que el fiscal de Milán involucrara a Tenimón en sobornos con Punta Catalina, señalando como sobornados a los ejecutivos principales de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Debo señalar nuevamente que esos ejecutivos son el Presidente de la República, quien es el Presidente de la CDE, el señor Jiménez Vichara, que es Vicepresidente de CDE, la señora Montilla, quien es cuñada del Presidente de la República y financiera de la CDE, y la señora Milagros Santos, quien es jurídica. Tampoco Jaime Aristia Escudel ni ninguno del Consejo de Punta Catalina o de la CDE han respondido a los cuestionamientos que desde Milán, Italia, externa el Ministerio Público y es lamentable que a casi nueve semanas de esto el gobierno del Presidente Medina, porque más que otra cosa es la imagen del gobierno y del país, no haya externado ningún tipo de aclaración al Ministerio Público italiano de que las cosas no son como dicen ellos. Eso es lo que quisiera oír yo, que el Presidente diga, no, no, mire, fiscal italiano, eso no es así. Aquí se manejan los recursos pulcramente, aquí no es que seamos perfectos, pero nos apegamos a la ley. Yo jamás pudiera coger cinco centavos de nadie. Yo jamás pudiera ser sobornado. A mí me gustaría escuchar eso, no el silencio. Y parece que lo del silencio del gobierno es algo que no tiene límites. Usted une esa información a una serie de informaciones que están saliendo de que los hijos de los miembros de este gobierno están, bueno, sin trabajar, recibiendo sueldos ostentosos, no justificables. Pues entonces usted lleva a la conclusión de que nunca antes, en seis años, un gobierno había sido tan descarado, tan nepótico, de que los menguados recursos públicos se han distribuido exclusivamente entre ellos. Bueno, con el tema de la Junta Central Electoral esperamos lo que pedimos, la renuncia de los miembros de la Junta. No podemos ir a un proceso tan delicado como el del 20, con tantas interrogantes. Y pienso que una de las maneras en que puede disiparse el escenario tan dañino que se está presentando es que renuncien los miembros ahora. Y sobre el tema de Punta Catalina... Deja eso ahí. Mira, tú como que amaneciste inteligente. Repite eso de la Junta. Deben renunciar todos hoy. No extenderlo más. De hecho, las declaraciones de Saladín... No, también. Saladín está mal. Porque Saladín no es un niño. ¿Cómo que él va a decir que fue Julio César Castaño Guzmán que lo estaba obligando a firmar? No, a mí nadie me obliga. No, pero él no firmó. Entonces, peor todavía. Inclusive, él le llamó la atención al individuo. Dejate de erradicar. Saladín va a ser el próximo presidente. Castaño, deja el bulto. Y después que tú llamaste a Danilo, que era un ungido, tú ni eres cristiano. Nos vemos. En un momento volvemos. Gracias. 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 Gracias.